chones como están buenas tardes le dios regresamos hola regresamos jajaja pues si es que está viviendo correcto vaya miren les voy a explicar qué vamos a hacer hoy ya empezó a llover van vamos a mojar si en caso no me están debajo de esta sombrita no hay problema bueno en el canal se hizo una encuesta para ver qué querían ver los suscriptores en una nueva serie se hizo una encuesta en la cual se pusieron 33 series la primera fue el carajo que canta concurso de karaoke la segunda encuesta fue preguntas incómodas y la tercera fue la como los de propuestas recibieron la cuesta ustedes la dieron bueno entonces con un 58 por ciento ganó la encuesta y la serie preguntas incómodas que es lo que nuestros suscriptores quieren ver quieren disfrutar y ahora pues hemos hecho un cambio de parejitas aquí tenemos a jose que va a ser la pareja con la albita pregunta incómoda malo con la niña conchita por acá la iris tenemos a pati con la silvia va a ser pareja y la niña marie por allá con la diga y las hemos dejado a ellas el juego consiste en incomodar a la otra persona y hacerle preguntas bastante fuera de lo normal preguntas incómodas ya que pues algunos algunos dicen algunos dicen ahí se pasan ustedes pero nada que ver verdad solamente es preguntar incómodas para poder entretenerlo y poder descubrir un poco más de cada uno de los integrantes yo creo que ya le empezó a incomodar bueno entonces comenzamos con ustedes dos siempre empezamos nosotros nosotros empezamos usted usted le toca silencio vamos a escuchar la siguiente pregunta incómoda muchachos fuerte y claro para que se escuche bien con cuantos novios ha estado y casi ya para el momento oportuno no entiendes casi ha tenido para tener relaciones la verdad la verdad cuantos no sabe ni se acuerda no me acuerda son bromas usted no pues revés ni una vez que ya a eso no no ya medio mentira lo pensó lo pensó lo pensó cuántas veces tiene una vez no no ha llegado a ese punto no ok pero tocó con Samuel y dijo que sí dijo que sí ella tiene buena memoria usted dijo que sí dijo que sí y yo dijo que no no porque como me preguntaron si era diferente la pregunta era diferente era muy diferente era diferente si es cierto es cierto es cierto no se incomode mija no se incomode mire agárrela aquí agárrela aquí yo estoy relax quiero ver el pulso a dónde lo lleva ok este Alba cuántas veces le ha mentido a su mujer diciéndole que supuestamente va a ver a un amigo y realmente va a ver a su otra ni una vez ni una vez pero hasta detalles le pone yo creo que esta Alba le conoce algo no mire cómo le dice cuántas veces usted ha ido a ver a un amigo supuestamente mintiéndole a Patti que es un amigo pero en realidad es una mujer como que le sabe algo ahí no sabe nada porque de un solo dice cuántas veces ha ido a ver a una mujer mintiéndole a Patti que es un amigo no, no sabe nada ay santo cuántas veces usted una vez yo soy fiel a mi vieja fiel a su vieja si 100% bueno fiel 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 ok eso me llega porque nosotros los hombres somos fieles sí o no Mago somos fieles nosotros los hombres sí o no ahí las mujeres son las que son infieles tenemos pruebas prueba de que usted vaya ¿Quién era el otro que seguía? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que lo dejo a terminar. Yo lo perdí a terminar y lo mando a tomar. Ah, pues no. ¿Con quién se quedaron ahí y quién seguía? ¿Usted seguía, va? Sí. Ok. Este... Es una palabra así simple. ¿Cuántas... ¿Cuántos no había tenido? ¿De verdad? La verdad. ¿Cuántos novios ha tenido, Alba? Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis... Llega a cincuenta. Como siete. ¡Qué putada! El número de la suerte, siete. Siete porque al principio era solo de manita y hasta ahí. ¿Y ahora? Con cuatro. No, con cuatro personas solo de que nos mandábamos cartas así. Supuestamente éramos novios, solo cartitas y hasta ahí. ¿Y ahora? Y ni platicábamos nada. ¿Y ahora? De manita, de labios, de cincurita. Y de otras cositas más. Ok. ¿Y siete novios ha tenido, Alba, durante...? ¿Y siete novias no? ¿Novios? Dije. ¿Siete novios ha tenido entonces? Esa es la pregunta. Alba, hacia José, ahora. Ah, vamos a ver. Incomódelo. Acuérdese que él ya la incomodó a usted en algo fuerte. Ahora usted puede sacarle algo fuerte. Algo fuerte, Alba. Demasiado fuerte. Algo fuerte, vamos a ver. ¿No puede sacarme nada porque no me sabe nada? Uy, pero lo que quiere decir es que tiene un secretito. No, para nada. Sí, sí. Pero ya le vamos a preguntar. Mejor. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo se llama su primer amor y a quién sí quiso en verdad? Se llama Pat. ¿Será verdad? Será. ¿Será yo la pat... Mi primer amor, le digo. ¿No es mi primer amor? Yo iba a tener una... No. ¿Había tenido novia para usted? No, ya no le creo ya. ¿Había tenido novia? ¿Pero primer amor? Ella me hizo despertar. Ella lo... Dormido. Dormido. Pues sí. Estaba inocente. Ella lo hizo hombre. Ella me hizo hombre. No, es mucho. Ni él se la crea. Baja, más bella. ¿Usted le iba diciendo cómo iba a ser? ¿Cómo era, Mago? ¿Qué es eso? Le preguntaron. Lo hice por experiencia. No, Mago. No, no. Je... 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 Dios, no. Je... Hoy te lo hicieron, Mago. Hoy te lo hicieron, te lo hicieron. Je... Se lo hicieron al Mago. vaya jose hacia alba por favor díganle otra pregunta no mi amor le decía vaya jose hacia alba nuevamente de todos los novios que he tenido cuál más ha sido el que se ha sobrepasado con usted tocarle cosas íntimas a su hija ha habido alguno ha habido alguno esa es la pregunta se ha sabido dar a respetar usted eso es lo bueno que se ha sabido dar a respetar no como otro que está grabando por ahí congelada la vida no le digan a la vía jose vaya alba usted a él la otra pregunta incómoda ya va media hora si usted me dijo a la gente paga la rica y no paga no usted de 17 años dijo que no iba al despertado dijo que su mente estaba cuando se acompañó que la parte lo hizo despertado pero hoy ya está bien dispierto si no ya me tiene bien dispierto a conclusión cuál es la pregunta mi hija a pereza que me pereza cuántas veces en la escuela hizo algo con una supuesta mentalidad sin tantos rodeos va sin miedo sin miedo sea de un solo concreto en la escuela mire dígale cuántas veces usted tuvo aquello pues con una compañera en la escuela vaya ahí yo estoy niñona porque no daban chance a los profesores menos mal que yo lo desperté vaya para que vea que ya le estoy sacando la verdad y en los baños pues los pañeros pues no tenía seguridad ahí no hay cámara bien no aquí sí ok última pregunta este jose y luego la alba se la vuelve a a regresar vamos jose con su última pregunta para finalizar seremos con broche de oro así que invéntense o vencen una una que de veramente si la incomode ok usted también alba prepárense vamos para que vea que es bueno le voy a dar chance de 30 segundos para que piense y si la tiene ya te mucho que mejor ya la tengo ya la tengo pero lo que le voy a contar pero ella lo tiene que enseñar entiende tiene que mostrarlo entre cámaras no eso no jajaja no eso no dice no no porque es preguntas incómodas ah bueno bueno la descartamos va así que busquese otra así 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 se le está acabando el tiempo se le está acabando el tiempo se ponen hilitos jajaja oiga muchachas la pregunta incómoda como era pero ya versión salvadoreña versión salvadoreña hilos no versión salvadoreña ay yo no me la puedo jajaja la pregunta para Álvaro si se pone tangas se pone tangas tangas o no o hilos o hilos o hilos hilos se pone hilos usted es la pregunta que le dice no me gustan eso porque no le gusta jajaja porque no le gusta jajaja porque me siento rara siento que no ando nada entonces mejor de esos no me gustan jamás hasta que quédese usted no jajaja en la luna de miel no jajaja vaya Alba la última pregunta para José y concluimos con ustedes no me parece que es igual no podemos saber que luego le preguntamos es porque no te vea la patria porque quiero ver a ver si saco algo bueno ahí ustedes tienen que sacar algo de la mente con broche de oro cerremos Alba cierto pues si pero no jajaja pues si pero jajaja le voy a soplar una y dos para que cerremos con bloche de oro jajaja no le vale dale 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 que dice el público espere el público presente acá si si levanten la mano los que quieren que le sople una y yo a la Alba para que se la diga a José dos huela hey no lo quieren hey no lo quieren ay como el público o sea el público eligió si por eso ya le voy a decir vaya Alba mire la pregunta que usted le va a hacer es la siguiente ya oyemos ok estamos listos ya le dije la pregunta incómoda a la Alba que le va a hacer a suelta la sopa suelta la sopa suelta la sopa suelta la sopa ya dele cuantas mujeres ha tenido relaciones que no sea la patria como así estando con ella o estando solo desde toda su vida ajá ajá como unas como unas unas veinte jajaja 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 menos mal que dice que es la primera es a eso le iba a decir ah pues ya estaba acompañado y le dije suelta jajaja ya estaba acompañado cuando no yo le soy fiel a mi vieja no hasta ahorita ahorita amor ahorita que está fiel porque ella dijo que pero mas antes como le voy a hacer fiel si no andaba con el jajaja jajaja dijo que no dijo que la patria le iba a hacer hombre jajajaja 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 lo encerraron jajajaja ella se le invento jajajaja hoy lo hicieron hoy lo hicieron bien que la aplicaron usted dijo que la patria le iba a hacer jajajaja 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 también dijo que la patria le había hecho jajajajaja 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 jajajaja bueno entonces terminamos con esta pareja jajajaja que hubieron dos incomodados y creo que están 50 y 50 los dos jajajajaja pero bueno nos quedamos aquí con ellos sereno sereno todavía sereno sereno y la invitación a los amigos suscriptores es de que no se pierden este video porque va a estar muy bien porque viene aquí siguiente pareja mago con iris niña conchita prepárense las preguntas incómodas porque regresamos con estos dos muchachones estamos en este video